Y en coronación, y en coronación bajan los seres, y en coronación, y en coronación bajan los seres. Tú dejaste la tierra, mi hermano, ahora vienes a hacer caridad. Le pido al Padre misericordia, para que venga buscando la paz. Y en coronación, y en coronación bajan los seres. Con la bendición de todo lo que nos permite, estamos listos ya para nuestra coronación espiritual, aquí en la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán, México. Para todos ustedes, siempre deseándoles lo mejor de lo mejor, luz y progreso para sus cuadros espirituales, en especial al guía espiritual de cada uno de ustedes. Y como siempre, mucha, mucha salud para ustedes y familia. Bendiciones.